Buenos días mis amores, yo soy Kaira Nicole y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para que veas muchísimos más videos En el video de hoy como pueden ver por el título les voy a estar haciendo el video de que como en un día Hoy no tengo planes de nada, voy a estar relajada en casita, hacerme la comida como quiero y a mi gusto Así que básicamente les voy a estar enseñando lo que me meto en esta panza durante todo el día Quiero dejarles muy claro que yo no hago ningún tipo de dieta como lo que me apetezca En realidad un día puedo comer súper saludable, otro día me puedo meter un hamburger, una pizza, un mantecado, una coca cola Sé que está súper mal, quisiera ser un poquito más saludable y tener en cuenta lo que me meto a mi cuerpo No soy nutricionista, no sé si lo que comí fue suficiente en el día, no sé si me faltó algo, si debería mejorar algo Así que si tú sabes de esto te agradecería demasiado que los comentarios me dejaran que debería de mejorar de todo lo que como durante el día Así que nada, espero que les guste muchísimo el video y ¡vamos a empezar! Para el desayuno me voy a hacer una tostada de aguacate con huevo Y voy a poner un poco de mantequilla en el sartén para que el huevo no se pegue Bueno un poco pero puse creo que demasiada El huevo me gusta hacerlo frito, me gusta que la yema quede bastante blandita Aunque yo sé que a mucha gente no le gusta pero a mí en lo personal me encanta Para el pan utilizo cualquier pan integral que haya en casa y lo voy a estar tostando un poquito en un sartén porque no tengo tostadora y este es el estrogol de mirarlo Luego de eso voy a estar utilizando guacamole que viene ya hecho, tiene tomatito, tiene cebolla y sabe súper rico Luego de eso voy a estar poniendo el huevo que me hice encima de la tostada y voy a utilizar ground pepper o sea pimienta para darle un poquitito más de sabor Para acompañarlo me gusta utilizar fruta, en este caso voy a estar usando una de mis frutas favoritas que es la fresa Y la voy a estar picando en cantitos porque yo no sé, a mí no me gusta morder la fresa completa y que esté la hojita ahí, no sé, soy súper mística con eso así que lo voy a estar picando en rodajitas Para hacerme el café con hielo utilizo estos tres ingredientes que son el creamer de hazelnut, leche y el café Para la leche utilizo cualquier leche de almendra, esta es leche de almendra con coco que me gusta muchísimo y voy a estar calentando la leche y echando hielo en el vaso Luego voy a estar tomando tres cucharadas del café instantáneo y lo voy a estar revolviendo bien hasta que ya la mezcla esté súper hecha Luego de eso voy a estar poniéndolo en el vaso con hielo y voy a estar untando el creamer y así es que hago mi café con hielo Para el desayuno como pudieron ver me hice una tostada de aguacate con huevito, pimientita y fresas por el lado, también me hice mi iced coffee que ustedes saben que no me puede faltar En ningún momento del día yo puedo tomarme fácil como dos o tres cafés fríos durante todo el día y sé que está súper mal porque yo me pongo muy ansiosa cuando bebo mucho café Pero anyways quería decirles que a mí no me gusta en lo personal comer cosas dulces en la mañana así como avena, yogur, la verdad es que no soy muy fan por eso es que me gusta más así como comer huevo, un sándwich, tostada de aguacate que ustedes saben que es mi favorita Sí, así que vamos a comernos esta delicia Para el almuerzo ya me está dando hambre a eso de las 12 a la 1 de la tarde Y voy a estar haciendo una ensalada Para el almuerzo me gusta comer algo light o algo fuerte, no sé, todo depende del día El primer ingrediente que voy a usar son frijoles negros, a mí me encantan las habichuelas, si fuera por mí me las comería hasta sola, me fascinan, me fascinan Y luego de eso voy a tomar maíz y también voy a estar mezclándolo con las habichuelas Voy a estar picando un limón a la mitad, yo uso limón literalmente para todo Y voy a estar picando cebolla blanca, puede ser roja también, a mí me gustan mucho las rojas Y yo sé que a mucha gente no le gusta la cebolla pero a mí me encanta, siento que le da muchísimo sabor a la comida Voy a echar la cebolla a la mezcla que ya tenía hecha y voy a estar exprimiendo la mitad de un limón Y lo voy a estar removiendo súper bien Luego de eso voy a estar añadiendo pollo blanco Este es de lata, pero ustedes lo pueden cocinar y saben mejor Lo voy a estar remolcando todo Y luego en un plato de espinacas voy a estar añadiendo toda la mezcla que hice Para darle sabor voy a estar añadiendo un poquito de pimienta y aderezo Caesar que es mi aderezo favorito en el mundo mundial Para tomar me encanta muchísimo el agua con limón Es súper refrescante, súper rica y sé que tiene algunos beneficios para el cuerpo Así que voy a estar exprimiendo la otra parte del limón en el agua y lo voy a estar ahí Echándome el otro limón Así es que queda la comida, me encanta muchísimo Me llena bastante que es lo importante y sabe delicioso Y para el almuerzo ya me viene dando hambre a eso del mediodía, de la una de la tarde, de las dos de la tarde Me dio ganas de comerme algo súper liviano, así que me hice una ensalada con algunas cositas Y oh my god, les tengo que decir que a mí el agua con limón me encanta demasiado Y siento que me voy a... Pero sí, el agua con limón me encanta demasiado Y no sé qué beneficios tiene, pero yo sé que tiene beneficios Y me gusta Un tip que les puedo dar porque a mí me ha funcionado bastante Yo no soy persona de alimentarme saludable, de comer así ensalada, frutitas, cosas saludables Siempre me preguntaba cómo es que había gente que podía comer ensalada porque yo la odiaba a muerte Pero un tip que les tengo que dar es que busquen esos únicos vegetales que sí les gustan Por ejemplo, a mí me gusta mucho el maíz, me gusta la espinaca, no me gusta la lechuga Así que las ensaladas me las hago con espinaca, con habichuelas, yo amo los frijoles Pues le echo un poquito de aderezo para darle un poquito de sabor Así que básicamente eso es mi truquito para que me pueda comer una ensalada Juntar todas esas cosas que me gustan Y tener que la ensalada no sea aburrida Porque yo sé que las cosas saludables pueden ser a veces un poquito aburridas Pero por lo menos esta ensalada a mí me encanta Ok, so después del almuerzo Me cogí un super mega nap de la vida Y ahora voy a comerme mi snack Y ya que nadie me quiso acompañar voy conmigo, myself and I A mí me fascina demasiado el mantecado Pero una manera healthy de comer mantecado es comer Frozen yogurt, o sea, yogurt frizado Y cerca de mi casa, o sea, muy cerquita de mi casa Hay un sitio que se llama Joggenfruz Que adoro muchísimo Así que voy a complacer mis antojos de comer mantecado El que yo pido es de Nutella, con fresa y con walnuts Y sabe súper rico, sabe súper delicioso Es como un mantecado, pero como más healthy, como más saludable, tú sabes Sí, vamos por allá Y gracias a Soledad que me quiso acompañar O sea, nadie Bueno, ya es de noche, ya estoy bañada Estoy cambiada y todo eso Pero antes de eso voy a hacerme la cena Yo por lo general, por la noche no me gusta comer mucho Siempre como súper liviano Porque después me da pesadilla y me cae súper mal Pero sí, esta noche me voy a hacer un plato de brócoli con espinaca Entonces ya en mi casa habían hecho una carne que comió todo el mundo Así que voy a mezclar esa carne con la espinaca y con el brócoli Y sabe súper rico y me encanta mucho Y es delicioso Para la cena voy a estar poniendo a fuego lento Un poco de mantequilla en un sartén Y voy a estar tomando brócoli congelado Quisiera que fuera fresco, pero es congelado En el mismo sartén Y lo voy a estar tapando Para que se cocine más rápido Como pueden ver la pimienta no puede faltar en mi comida Así que le voy a estar echando pimienta para darle un poco de sabor Voy a estar añadiendo también espinaca Y la voy a estar dejando que se cocine todo juntito Luego de eso voy a exprimir un limón encima de toda la mezcla Y sabe delicioso Luego voy a estar usando la carne Que ya les había dicho que había en casa Y todo para que coja el mismo sabor Y así es que básicamente quedó mi cena En el plato no se ve tan exquisito como sabía Maybe por la luz no sé Pero les prometo que estaba riquísimo Estaba terminando de editar el video Y me di cuenta que no les hice un outro Ni tampoco les expliqué qué pasó después de la cena Pues les cuento que después de la cena Siempre a eso de cuando ya estoy El pájaro no me deja hablar Siempre ya cuando estoy así en la cama Viendo Netflix, editando videos Viendo YouTube, etcétera Siempre me dan ganas de comerme alguito Así que sí, me dan ganas de comerme algo Siempre como hummus Con galletas He estado demasiado obsesionada con el hummus Me encanta muchísimo Y también olvidé decirles que durante todo el día No les enseñé el video Pero durante todo el día Estoy bebiendo agua constantemente Así que nada Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Comenten aquí abajo Qué otros videos quisieran ver No olviden seguirme en toditas, toditas Mis redes sociales Ni tampoco olviden suscribirse a mi canal De verdad que me haría demasiado feliz Las amo muchísimo Y las veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!